a dónde va carlito ahhh al patro viejo nomás está como en la nedia agarrate querías andar en banana vos quien dijo que el 6 no tiene fuerza no le afloje la cola a la vaca aunque le cague la mano chate para atrás como vieja que perdió el astaco alza una carejo bravo velocidad me viene recuperando hasta donde te tengo que llevar loco pero no agarró el viaje jajajajajaja suena pedo fue jaja Ha, 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 ha.